¡Ey gallito! ¡Ey gallito! ¿A dónde te vas? ¡Ey gallito! ¡Ey gallito! ¿A dónde te vas? Tan temprano al amanecer, tan temprano al amanecer Las gallinas, las gallinas voy a despertar Las gallinas, las gallinas voy a despertar Muy temprano al amanecer, muy temprano al amanecer Entro al patio, me preparo y kikirikiki Entro al patio, me preparo y kikirikiki Yo tres veces voy a cantar Son tres veces que cantaré Gallinita, gallinita, ya a despertar Gallinita, gallinita, ya a despertar No escuchaste que ya canté No escuchaste que ya canté No despierto, no despierto, déjame en paz No despierto, no despierto, déjame en paz Es temprano para despertar Es temprano, quiero dormir No despierto, no despierto, déjame en paz No despierto, déjame en paz Gracias por ver el video